Uno de los voceros del Partido Verde en la capital turística de Santander, la profesional Olga Astrid Barragán, asume una posición organizativa de los seguidores de Mocus en esta localidad. Queremos conformarnos ya como partido, porque en realidad esto, trabajamos en una campaña a favor de Mocus, la campaña presidencial, pero no nos movía ningún tipo de interés, sino simplemente que los postulados que Mocus estaba promoviendo, pues, quedaran y que fuera el presidente de la república. Según la activista, los seguidores del Partido Verde tienen unos puntos que los identifican. El derecho a la vida, el respeto por lo público, el respeto al medio ambiente, el no a la corrupción, el no al todo vale, todos esos postulados que se promovieron dentro de la campaña presidencial de Mocus, pues, que ojalá podamos promoverlos y llevarlos a cabo acá en San Gil. El objetivo central de la reunión que se está convocando ya tiene prevista la agenda de estudio. Se va a elegir, como ya había dicho, la junta directiva provisional del Partido Verde y también un delegado de esta zona para el directorio departamental. Estamos como conformando el partido. Los simpatizantes y amigos que concurran deberán inscribirse en tres sitios diferentes. Las cafeterías Santander Tierra Café, esquina de la calle 10 con calle 11, La Polita y por el teléfono 724-6187, además del correo partidoverdesangil.com. La reunión se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Colegio Cooperativo este sábado 7 de mayo, dijo la profesional.